se casó por amor y decepcionó a sus padres podría ser el título de una telenovela pero fue el caso de doña pilar la hermana del rey juan carlos de españa se casaba en portugal con el empresario abogado español luis gómez acebo pilar que había acompañado a su hermano al famoso crucero agamenón organizado por la madre de la reina sofía federica de hannover y grecia a mediados de los 50 pero regresó sin novio don juan quería que su hija su padre una infanta de españa un miembro de la realeza y durante un tiempo la familia incluida la reina victoria eugenia especuló con la posibilidad de que doña pilar se casara con el rey balduino de bélgica incluso viajó a bruselas con sus padres con la excusa de visitar la expo pero aquel viaje no funcionaría después la reina victoria eugenia organizó una cita secreta en su casa en la usana en suiza a la que acudieron balduino y doña pilar para que no tuvieran que viajar sola le buscaron un acompañante que era hija de la reina fabiola de mora y aragón hija de los marqueses de casarriera como se sabe el destino había previsto las cosas de otro modo al final balduino se casó con fabiola de mora y aragón y no con la infanta pilar algo absurdo pero real literalmente en el buen sentido de la palabra sin embargo cuando doña pilar conoció a luis gómez acebo en casa de simeón de vulgar y margarita gómez acebo prima del que se convertiría en su esposo en madrid y fue así como la boda se celebró el 5 de mayo del 67 en estoril el novio era hijo de los marqueses de la deleitosa con una gran fortuna familiar pero los condes de barcelona se sintieron decepcionados con el novio aunque no tuvieron más remedio que dar su consentimiento el duque de badajos perecía el 9 de marzo del 91 desde entonces doña pilar la hermana mayor fue la voz cantante y sonante y el eje familiar de don juan carlos rey de españa y es que pocas hermanas han sido tan columna vertebral en una familia que el verbo sería para poder definir la fuerte espontánea y luchadora se convirtió en un punto de referencia para don juan carlos también en su refugio en momentos difíciles acudía casi todas las semanas a comer a su casa de la madrileña colonia de puerta de hierro y allí celebraban los borbones todo tipo de reuniones familiares y es que doña pilar ni siquiera el cáncer que acabó con su marido cuando éste tenía 57 años la amedrentó sacó adelante a sus cinco hijos simoneta juan bruno beltrán y fernando y es que una mujer sola criando a unos chicos en adolescencia pudieron convertirle en una mujer con los pies en la tierra ser nieta hermana y tía del rey nunca la alejó de ese mundo esa clarividencia la convirtió en la mejor confidente de don juan carlos una mujer con pies en la tierra cuando el rey emérito aceptó suceder a franco al título de rey saltando por encima a su propio padre de don juan el jefe de la casa y de la dinastía se produjo un incisma en la familia las dos hijas de don juan las infantas pilar y margarita salieron con su padre y su relación con don juan carlos fue tensa pero esa separación quedó atrás hace muchos años doña pilar se educó en el colegio de las esclavas del sagrado corazón en lisboa y estudió después de tres años de enfermería en el instituto de lisboa donde obtuvo el título profesional realizó prácticas durante dos años en el hospital san jose de lisboa y en dispensarios infantiles todo ese bagaje le proyectó como una mujer franca que hablaba siempre sin pelos en la lengua por eso cuando su nombre aparecía en los papeles de panamá con una sociedad que tuvo en ese país desde el 74 a 2014 pocos días después de la proclamación de su sobrino afirmaría me encuentro muy bien pero el escándalo lo han montado ustedes los periodistas admitió los hechos de la cuenta en panamá pero aseguró que la sociedad no tenía actividad y sobre el rey felipe dijo es un sobrino muy querido es diferente totalmente a su padre por eso cuando opereció en 2020 a los 83 años esa misma personalidad la plasmaría a la hora de perecer pidió que se dejara a un lado la ceremonia el cortejo y toda la pompa de su despedida final como infanta de españa solo quería que sus restos quedaran al lado del de su marido y el velorio sería en su propia casa así fue el final de doña pilar así que si quieres saber más de los escándalos y tragedias que marcaron la vida de la hermana mayor de juan carlos de borbón la infanta pilar pudo ser reina de bélgica pero su acompañante le quitó el pretendiente así que si quieres saber más de la vida de pilar de la infanta pilar de doña pilar te invito a que te sientes a que te relajes y que disfrutes del siguiente vídeo somos 007 herni vídeos tu mejor opción y gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like mis estrellas nacida en 1936 en cannes francia la infanta pilar de borbón siempre hizo lo que quiso hizo gala de tener un carácter espontáneo y resistente que siempre le caracterizó espontáneo porque fue capaz de bromear y decir lo que pensaba dentro de las limitaciones que le impusieron por ser hermana de don juan carlos de un rey resistente porque la temprana partida de su marido luis gómez hacebo a los 57 años a causa de un cáncer lo obligó a enfrentarse en solitario a la crianza de sus cinco hijos ya a vivir con los pies en la tierra de lo que se le podría suponer a una nieta hermana y tía de reyes precisamente cuando perecía el 8 de enero del año 2020 la casa de la urbanización madrileña de puerta de hierro fue donde se instaló la capilla ardiente después de su perecimiento esa casa también fue el núcleo duro no sólo de la familia gómez acebo sino de los borbón al completo allí se celebrarían reuniones cenas comidas bodas y bautizos allí precisamente donde regresaron las tres hijas de pilar cuando se divorciaron y allí también acudía juan carlos de borbón cuando buscaba calor familiar y un buen plato de esa comida casera que él mismo alababa en más de una ocasión por eso la tristeza en el rostro de don juan carlos el día en que se le vio despedirse públicamente de su hermana mayor reflejaba la unión que los vinculaba más allá de dimes y diretes convertidos en leyendas esos que afirman que el infanta pilar albergó durante años el disgusto de que su hermano pequeño ocupar el trono que dinásticamente le correspondía a su padre don juan carlos de borbón más de 40 años después de que alfonso 13 lo abandonara voluntariamente tras las elecciones municipales de abril del 31 que se interpretaron como un plebiscito entre monarquía o república la división familiar que provocó la decisión de franco y la aceptación de don juan carlos de quedarse con el trono volándose a su padre todos en la familia afirmarían que pilar de borbón fue la que sostuvo a la familia real e intermedió entre los disgustados así lo reflejo al menos la buena relación que siguió manteniendo con algunas de las exparejas de sus hijos hijas el ex marido de su hija simoneta le seguía grabando la música que le gustaba y la modelo laura ponte ex mujer de su hijo beltrán no pudo evitar las lágrimas al llegar al domicilio familiar poco después de que ella pereciera dejó también atrás iniciativas que apoyó durante más de 40 años como la asociación nuevo futuro dedicada a la protección de la infancia y la adolescencia en la que era presidenta de honor serían sus hijos simoneta juan bruno beltrán y fernando quienes hicieron cargo de la herencia de la infanta un poco desnutrida de lo que pudieran mucho suponer atendiendo las informaciones de que se cifró en mil millones de pesetas algo así como unos 6 o 7 millones de euros ese sería el dinero que le legó su padre don juan de borbón una cantidad a la que en el caso del infanta pilar se sumó el legado que recibió al perecer su marido abogado y empresario quien siempre tuvo negocios del petróleo y es que a pesar de ser nietos de reyes o hijos de reyes la familia ha vivido holgadamente pero sin lujos desmesurados de lo que da fe que la vivienda de puerta de hierro que a juicio de quienes la conocen una buena reforma simoneta su hija una de las mayores es relacionista pública de firmas como cartier tiene tres hijos y está divorciada desde el año 2019 del productor josé miguel fernández astrón juan es el artista de la familia estudió bellas artes en la universidad rollins de orlando compositor musical y pintor y tuvo un hijo con la estadounidense western holmes con la que se separó en 2019 bruno consultor inmobiliario y ese uno de los primeros que mantiene su relación aún que tiene después de 20 años con barbara cano con quien tiene tres hijos y beltrán el menor se dedica a la compra venta de bienes inmuebles y a buscar grandes fortunas interesadas en los edificios más exclusivos divorciado también de laura ponte con quien tuvo dos hijos se volvió a casar en 2016 con andrea pascual la hija de un notario que como regalo de bodas les regaló un departamento en el cual vive tiene un hijo y hay otro llamado fernando divorciado también se casó dos veces tuvo un hijo y su último matrimonio duraría alrededor de un año se dedica a los negocios de la telefonía y era quien vivía con su madre en la vivienda familiar de puerta de hierro como anécdota quedará también que doña pilar fue una de las candidatas o posibles candidatas a esposa del rey balduino de bélgico así que se las arreglaron para que pilar conociera balduino el lugar sería una casa de la madre de pilar en la usana en suiza por correcta obligación doña pilar tenía que llevar a un acompañante la elegida sería fabiola de mora y aragón ser acompañante no era fácil pues simplemente era como un adorno pero fabiola fue como acompañante algunos dicen que con cierta malevolencia y menosprecio sería escogida por pilar debido a su falta de atractivo físico y su edad ya que era seis años mayor que doña pilar fabiola era más viejita y menos bonita en pocas palabras pero el caso es que pilar y balduino no hicieron absolutamente nada de empatía ni se gustaron siquiera ella encontró como un tipo demasiado aburrido a balduino muy serio sin sal sin gusto simple ni se reía y balduino la vio como demasiado borbona o sea loquita y abloncita pero ni le presto atención pero a quien si le presto atención fue a la encajada a la perfección fabiola a la recta fabiola de ahí comenzó un cortejo insistente en el que balduino tuvo que declararse varias veces hasta que ella aceptara la responsabilidad de ser la esposa de un rey y el resto es simplemente historia pero al final la infanta terminaría casándose con el amor de su vida luis gómez acebo y duque de estrada hasta 1991 cuando éste perecía esa fue la historia de la mujer que pudo ser reina de bélgica pilar de borbón pero que terminaría convertida en la confidente y pañuelo de lágrimas de la familia e intermediaria y grande de españa la infanta pilar duquesa de badajoz y esperamos que te haya gustado este interesante vídeo no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like mis estrellas gracias 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 por ver el video.